De estos ocho nuevos casos, hay uno que padece comorbilidad severa, que ya sufre un accidente cerebrovascular, y además padece neumonía. ¿Pones en blanco sobre negro de qué estamos hablando en Tucumán? Estamos hablando de una enfermedad que se llama enfermedad del legionario. Se llamaba porque el primer bruto ocurrió en una convención en Estados Unidos entre los legionarios de Estados Unidos, en el año 1976, si no me equivoco. Es una neumonía bilateral causada por una bacteria que se llama legionela neumofila, y esta bacteria produce esporádicamente neumonías en la comunidad, pero muy poco, y en Argentina muy poquitito. Pero cada tanto produce este tipo de brotes, que no sé si son endémicos, llamémoslo, en un lugar cerrado, que comparte dos cosas. O bien un reservorio de agua, un tanque de agua, que se contamina con la bacteria, o bien el área de refrigeración, o sea, la columna de refrigeración de un aire acondicionado hecha a base de agua y no a base de gas, como son los aire acondicionados domésticos. O sea, aire acondicionado central. Aire acondicionado central, exactamente. Paralelamente puede ocurrir también que una persona que está infectado con la legionela, en los pocos días de incubación que tiene, manipule la vía aérea, por ejemplo, el médico de la terapia intensiva, manipule la vía aérea de un paciente, y ese paciente también se contagie. Pero es el único caso donde uno podría hablar de contagio de persona a persona. Es una enfermedad muy grave, tiene una mortalidad que puede llegar al 80%, si no se trata adecuadamente, muy rápidamente, incluso con tratamiento, es muy grave, especialmente en gente con comorbilidad. Es decir, en mayores, ahí recién veíamos una placa, donde estaba una foto de la bacteria, para que la vean, por supuesto eso es... ¿Y se aloja directamente en el pulmón? Directamente en el pulmón, genera tos, la legionela produce dos síndromes, lo que se llama la fibra de Pontiac, Pontiac por Michigan, que es donde primero se describió, la ciudad o la localidad, y que es un síndrome gripal, y en algunos pacientes provoca la enfermedad legionaria o neumonía, que es lo que vimos acá. Es una enfermedad grave, con tratamiento, ningún problema para la comunidad, hay que cerrar el lugar y desinfectar, cosa que no es sencilla, todo el sistema de agua y de aire acondicionado. Impecable, Doc, gracias por esta explicación que trae un poco de... Bueno, mesura en lo que en algún momento se especuló, acá lo primero que dijimos, hay un brote, un nuevo virus que no está detectado, que no hemos estudiado. Hasta lo decían los diarios del mundo, te digo, ¿eh? Correcto, por suerte la mayoría dijo, miren, no tenemos todavía los análisis para decir de qué se trata, pero no estamos hablando de un nuevo virus, probablemente es un... Bueno, todos esos estudios llegaron del mal verán, y todo ha sido circunscripto, acotado, limitado a ese discurrir que vos marcabas, a propósito, se supone, el aire acondicionado, un lugar físico determinado. De todos modos, esto obliga a hacer una revisión, que se hace por cultivo y supervisión epidemiológica, de todos los lugares de internación. Gracias, Doc. Como siempre, enorme placer. Vamos a la pausa, muy rápida, nos metemos de lleno después. En todo lo que nos resta, que no es poco, está Cristian Ritondo. En minutos conversamos.